Estaré contigo cuando me lo pidas En tus noches largas de sábanas frías Cuando ya no puedas conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño ¿Por qué te vayas? ¿Dónde cae de mirar? Una vez más, es el rostro que nunca haya de olvidar Tú me dices, sinceramente, que me has dejado de amar No puedes cuidar, no me comprender Proteza de que no hay Y cuidaré tu vida en tu camino Yo siempre te pediré adiós por el fin Con ese corazón que me dio tanto Y no ha acabo mirando y no tardí ¡Vale! Yo siempre más que yo, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borde los delanque Demasiado, te quito tu tiempo Te quito tu tiempo Te quito tu tiempo Te quito tu tiempo Yo siempre te quito tu tiempo Yo siempre te pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Yo siempre te quito tu tiempo Y yo siempre te pediré adiós por ti Y yo siempre te pediré adiós por ti Y también por ti Con ese corazón que me dio tanto Y yo siempre te pediré adiós por ti 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 Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado